No sé exactamente qué pasó Que todo de repente ya cambió En nuestro diariamente lo bonito Tristemente terminó ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor De tu alegría ¿A dónde va nuestro amor? Cariño mío Si dónde hubo calor Hoy solo hay frío Los sueños que tuvimos una vez Ahora los vestimos de altivez Creemos ser felices Y rindimos treinta veces Cada mes ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día En nuestro cielo hay un sol En agonía ¿A dónde va nuestro amor? Yo me pregunto Y no me sé contestar Por cobertía No me sé contestar ¿A dónde va? No me sé contestar Por cobertía Por cobertía No me sé contestar Yo me pregunto Yo me pregunto Yo me pregunto Gracias por ver el video.